Oscar, dada el ser nos puede hablar o solo la mente nos habla y el ser lo atestigua todo. El ser lo que hace es que te atestigua todo, claramente, pero también te habla. El ser, llamámosle a tu conciencia. Entonces, digamos que tú quieres ser algo positivo, cualquiera, cualquier cosa. Dice, bueno, voy a volverme a vegetariano, o no voy a tomar alcohol, o no voy a hacer este tipo de cosas. Ya tomo la determinación, pero voy a ya con los amigos, entonces está la lucha. El ser que dice, no, no, tú ya prometiste. Y la otra parte, la mente que dice, no, 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 que, 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 pues prometí que, pues a quien lo prometí a mí mismo, pues tampoco. Y el cuerpo que dice, uy, esa cerveza es espectacular, entonces se la tomo, ¿ok? Entonces, esa es como el ser o la conciencia te está hablando cuando tú quieres ser algo y tu mente, pues al final, hace otra cosa. Entonces se crea esta dualidad entre el uno y el otro y el choque está allá. Y cuando pues tú lo haces, te sientes mal. ¿Por qué? Porque tu ser había dicho una cosa, solamente que el ser tiene la voz más pasita de la mente, porque la mente es más arrogante, entre comillas, y entonces ¿qué pasa? Que eso te da, te da, te da este choque entre los dos. Ok. ¡Gracias!